Entonces, yo creo que tenemos que pedirle a Estados Unidos que nuevamente intervenga en este continente. Pero yo creo que, tú fuiste, tú fuiste como, tú, ¿qué es lo que, cómo te describirías ahora? ¿En qué momento está en términos de tu pensamiento, tu idea? Yo estoy, mira, esto no debería decirlo en público, porque me puede costar la vida. Pero yo estoy, para defender a Estados Unidos a muerte y pelear con los chinos a muerte. Ya. Porque, uff, ser dominado por los chinos es una pega que no quiero que nadie la sufra. Porque los chinos tienen, bueno, para empezar, un idioma insólito, que no lo aprende, no lo sabe nadie. Bueno, varios miles de millones, pero sí. ¿Sí o no? Sí, déjame. Pero son, no, no, no. ¿Pero tú te describirías a alguien de izquierda en este momento? Pero sí, ¿qué izquierda? Si esa izquierda no existe. El problema de la izquierda es que no tiene nada que ofrecer. ¿Qué ofrece la izquierda? ¿Tú serás de derecha? O sea, mira, dejémoslo de cuento. Después de que la Unión Soviética sonó como arpa vieja, la izquierda se quedó en pelota. Ya, la socialdemocracia, entonces. La socialdemocracia, sí, pero esa socialdemocracia parece que se necesita ser alemán para que funcione. No funcione en ninguna parte salvo en Alemania. Entonces no sirve. ¿Entonces estás de derecha ya? ¿Te volviste de derecha? No, de derecha no, me carga la derecha. Generación de mierda. Eso dice el tipo de... Eso dijiste tú. Sí, decía... Esa persona que dice que eres tú. Sí, sí, claro. Sí, no me acordaba que decía eso. Qué barbaridad. ¿Tú tenés redes sociales? ¿Te gusta el teléfono? No, no. ¿Te carga todo? No, no me carga para nada, no. Lo que pasa es que no lo sé usar. Ahora estoy sin internet. Si se cortó el internet, anda a saber por qué. Entonces llegó un técnico ayer y lo dejó igual y se fue. ¿En tu casa? En mi casa. Entonces llamé de nuevo, entonces van a ir hoy, de nuevo. De nuevo. Ojalá que me lo dejen andando, porque sin internet es bastante difícil hacer las cosas. Por ejemplo, cobrar, no se puede cobrar, porque todo por internet, se manda la boleta o la factura por internet. ¿Y cobrás tú? Y te lo... ¿Tú mandás todo por internet? ¿Hacés todo eso por internet? Más o menos. No, yo hago algunas cosas. Ahora, esta película, tu rol, que tú dices que hace un papel pequeño, pero tu rol es importante en la película. Sí, porque engancha, sí, es funcional, digamos, pero es chico, es un rol chico, episodico en todo caso. Sí, y la Javiera está magníficamente bien. Bueno, ella es una gran comediante. Y los niños también, tú dijiste. Y los niños están fantásticos, sí, sí, sí. Con una naturalidad y además una verdad muy grande, muy simpático. Y tú, en el fondo, has visto como ese tema de las redes sociales, tú, no sé, no sé si estás con gente menor, con gente más joven, te agobia, esa gente que está todo el día enchufada en el teléfono, te gusta, no te gusta. No tengo gente que esté así cerca, digamos. Ya. Lo veo, sí, lo veo en la calle, lo veo en los restaurantes, lo veo en los cafés. Sí, po. Y que hay de repente mesas en que no se habla, sino que se ve el teléfono. Yo no sé qué ven tanto en el teléfono. Verdaderamente me llama la atención y me produce una envidia tremenda, porque yo agarro el teléfono y lo único que sé es hablar por teléfono. Bueno, estamos con Jaime Badel acá sentado y se está riendo a mí, por supuesto, obviamente, se está riendo a mí, porque pura ironía este caballero, pura ironía. Tiene una cosa muy elegante que tiene que ver con la ironía y con el humor, que te gusta mucho el humor, ¿o no? Me gusta. Sí, po. Sí, encuentro que es una tontera no tenerlo. Está lleno de gente grave, además. Ah, sí, ah, sí. Y este país está cada día más grave. Toda la gente cómica se ha muerto. Pero cómo. Pero, ¿cuál era la gente cómica que se ha muerto? Grandes cómicos como Joaquín Eduardo Arbello, como Nicanor Parra, como qué sé yo, de grandes humoristas. Sí, pues sí, sí, exactamente, sí. De grandes y refinados humoristas. Ah, quedado puro fome. Hemos quedado puro fome, digamos. Ahora, hablando de humor, vas a estar en la próxima película de Pablo Larraín, que grabó hace un tiempo. Que la vi. ¿Ah? La vi. ¿La viste? La vi. No entera porque le faltaban miles de cosas a las películas, hay que hacerle más maquillaje. ¿Dónde tú haces de Pinochet? Yo hago de, no, yo hago del vampiro de Düsseldorf, no sé. Yo hago un vampiro que, claro, se puede considerar que es Pinochet, sí. Ya, con una mujer que parece que es la Lucía, que es la Gloria Muchmayer, que además esto es en clave humor. Mira, ahí está la única fotografía que se ha revelado con respecto a eso. Ya sabemos que efectivamente está basado en Pinochet, efectivamente, no me imagino, no sé si se llama Pinochet, no tengo idea. No, sí, no sé yo eso. Está también Alfredo Castro, está la Antonia Segers también. Sí, sí. Tremendo elenco. Tremendo, sí, tremendo. Y además están todos muy bien. Y además la película es entretenidísima. Y por sobre todo tiene la calidad cinematográfica. Más allá de Pinochet y la señora Lucía y qué sé yo qué. Es una gran película. Para mí un gusto de las buenas, junto con el club de las buenas de La Raín. De Pablo. Sí. ¿De verdad que estás escribiendo una novela? Sí, pero la dejé. Ya, la abandono. Porque era demasiado mala. Era demasiado mala. Pero te la leyó alguien y que te dijo mejor. No, no, la leí yo. La dejé guardada unos días, unos meses. Y después la leí y dije, no, va a estar. ¿Pero de qué era? ¿Era una novela o era tu biografía? No, era una novela. Ya. Era una novela ambiciosa. ¿La vanidad? Claro, claro. Era llena de vanidad. De hacer gran literatura. Ya, y era mala. Cosa muy difícil de hacer. O sea, me muero. Muy difícil. O sea, qué difícil intentarlo. Bueno, hay que ser vanidoso para intentarlo. ¿Cómo era así? Sí, hay que tener ganas de hacerlo. Sí, de repente. Sí. Ahora, hablemos un poco también del tema de la política. ¿Tú, cómo te gusta Boric? Me gusta Boric. Hay un personaje, un presidente simpático. Sí, sí. Es curioso, además. No tiene muchos antecedentes. No hay otro presidente como Boric en la historia de Chile. Es divertido. Mete la pata, además. Es divertido. ¿Y crees que la está haciendo bien, mal, pésimo? ¿No te importa? Mira, yo creo que este país está en una situación pésima. Entonces, el pobre Boric no tiene ninguna culpa. Es cuestión de, claro, que el país le tiene que echar la culpa a alguien. De estar así. De la culpa que tenemos todos, digamos. Que nos hemos metido en un callejón casi sin salida. Me carga que haya delincuencia a niveles altos como hay. Eso me carga. No se puede estar en una ciudad que no se puede ir a todos lados, tranquilo. O relativamente tranquilo. Nunca se puede. En ninguna parte se puede ir a todos lados, tranquilo. No, en ninguna parte se puede ir a todos lados. Eso es fatal, claro. Siempre hay rincones oscuros y tenebrosos en la ciudad y en todas partes. Pero aquí se está poniendo peludo todo casi. Bueno, este barrio, peludo. Pero tú decís que eso es real o tú crees que de alguna manera el... Lo de la delincuencia yo creo que es real. Ya. Sí. Eso creo que es real. Y yo creo que eso altera mucho los negros. Pone los nervios de punta. Entonces, esa cuestión hay que... Yo creo que eso sí que hay que pararlo. No sé cómo se hace. ¿Y tú votaste a prueba? ¿Votaste rechazo? ¿No votaste? Voté a prueba. ¿Y? ¿Te fue pésimo? Pésimo. Claro. Pero yo sabía que me iba a ir pésimo. ¿Ah, sabía? Sí, obviamente. ¿Nunca dijiste, oh, qué pasó? No, no, no. ¿Cómo qué pasó? Es obvio lo que había pasado. ¿Qué había pasado? ¿Qué pasó? Pasó que se pusieron a pedir el oro y el moro. No se puede pedir el oro y el moro. Entonces, obviamente la gente dijo, no, por qué más. Pues, sabiduría, Vox Populi. ¿No se puede pedir el oro y el moro? No. No, no se puede pedir el oro y el moro porque se queda la escoba. ¿Y por qué te decís tú que estamos en un callejón sin salida? ¿Qué te referís? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ves tú que va a...? Yo creo que, mira, yo creo que todo esto que estamos viviendo, digamos, Senado, Cámara de Diputados y Diputadas, presidencia, Contraloría, ¿cómo se llaman las otras porquerías? Y el Ministerio de Hacienda y qué sé yo qué. Todo eso está obsoleto. Todo eso hay que cambiarlo completamente. ¿Ya? Pero eso no se puede hacer, ¿cómo se hace eso? Pero, ¿qué es lo que dices tú? ¿El aparato de cómo funciona esta cuestión? El aparato no funciona, no funciona el aparato y por eso se discuten tonteras. Porque no hay nada en serio que discutir porque los aparatos están agotados. Bueno. Entonces, ¿cómo se habría que hacer esto? Ah, no tengo idea. No, si lo supiera, imagínate. Pero si sabéis que no funciona. No funciona, está agotado. Pero si es tan obvio, nadie cree en el Senado si tiene una aprobación del 4%. La Cámara de Diputados tiene lo mismo. O sea, el Congreso tiene una aprobación de esos niveles. Pero ellos siguen siendo... Eso tendría que renunciar, todo.